Acá le estamos mostrando una antigua casona de Banfield, se dice que este era un hogar de huérfanos, un hogar de huérfanos hace mucho tiempo, y está cerrado, no se sabe bien por qué... Medio tétrico... Acá les mostramos la entrada, de esta casona, en Banfield. Estamos mostrando esta casona antigua, en Banfield. Dice que acá funcionaba un hogar de chicos huérfanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!